Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque hoy hablaron de Pío López Obrador. Ya ves que este también es un tema político, guión electoral, con miras a la elección del 2021. Ya Borolas y sus granjas están encima de todo esto, que es increíble que aún sin México Libre siga vivo y recurra la oposición a los Borolas. Todavía no lo puedo creer, tan mal están que tienen que recurrir a Calderón. Pero bueno, ayer el Tribunal Electoral básicamente echó para atrás cualquier responsabilidad que pudiera tener el hermano del presidente, sobre todo por la manera en la que se registró la información, vaya, se grabaron los videos y fueron presentados. Incluso, bueno, se pidió o se autorizó, se avaló que se investigue la probable violación a los derechos del propio Pío López Obrador. Evidentemente, Nacho y bueno, auditorio, esto es lo que empiezan a reaccionar ya, por ejemplo, que es lo que dice Calderón. Se investiga a Loretito. Sí, 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 sí. Y bueno, la exoneración, dice, de Pío López Obrador, confirma, dice Calderón, que el gobierno llegó al poder a través de la corrupción con dinero en efectivo ilegal y de dudosa procedencia. O sea, lo quiere ya bajar a su nivel. Lo que está buscando Calderón es rebajar a su nivel a López Obrador. Impulsa la sumisión de órganos autómonos con complicidad de Javier Vargas, quien es el presidente del Tribunal Electoral. Entonces, ahorita la línea o lo que buscan con esto, y esto queda muy claro en el tuit de Calderón, igual es el caso de Pío López Obrador, que lo que buscó Loret en su momento cuando presentó estos videos, es rebajar al nivel. Porque ya sabemos que Calderón, nadie va a pensar nada bien de él, nadie va a pensar que no es corrupto, que no se robó la elección, que no usó el poder a su favor y también para beneficiar a su familia, liberar a los del ABC, que también ya hablábamos el otro día. Él ya no va a subir, él ya tiene un tope. Él ya es una persona detestada por más de la mitad de este país, y yo creo que dos terceras partes o hasta más. Pero entonces, ahora el trabajo es tratar de rebajar al presidente. Esa es la estrategia, es lo que buscaron con Pío López Obrador, aunque ya ayer quedó resuelto y esto no va a caminar más, cuando menos en esta dirección. Sí, pues igualmente me sorprende, bueno, más la posición, bueno, no me sorprende tanto, ya viéndolo así, que Calderón sea siempre todavía recurrido, porque mira, lo cierto es que el PAN y Marco Cortés y el PRI con Alito Moreno están todavía muy empantanados en sus propios pleitos políticos. Realmente no tienen ningún tipo de estrategia para cuando menos acercarse al derechismo. Y bueno, Gilberto Lozano y Calderón son los que más o menos han generado un poco más de pasión en este grupo. Y bueno, el tema de Pío, pues a mí no sé todavía por qué el tribunal saca, o sea, todavía no entiendo que dice que, y bueno, sí le da la oportunidad a Pío de poder demandar a Carlos Loret de Mola, ¿no? Esa parte, fíjate que no me gusta mucho, porque lo cierto es que ¿cuántos videos filtrados no ha habido? Pues muchos, ¿no? O sea, y siempre va a haber muchos más también. Ahí está el tema de Lozoya, un video filtrado también. Este, es como si estos personajes, el particular de Pancho Domínguez, se sintiera agraviado y entonces demandara a Lozoya por haber filtrado el video. Este, no sé, esa parte no me gusta mucho, honestamente, Mauricio. Yo no sé si sea realmente estrategia de Pío, realmente demandar, se siente muy agraviado o muy ardido, este, y quiera realmente demandar a Loret, que será, sin lugar a dudas, mucho peor. O sea, la propia, una estrategia, al contrario, muy perversa y mezquina del propio tribunal, donde, pues, aunque Pío no quiera hacer nada, bueno, pues al final el tribunal como que le abre la puerta para que haya una especie de pretexto. A mí no me gusta mucho eso, ¿eh? Honestamente, el propio presidente tal vez sea lo que no debe haber ningún tipo de demanda de Pío López Obrador. Es muy extraño, tal vez siguen muy dolidos estos, por ejemplo, debo recordar que Pío López Obrador el dinero se lo dio a este David León, ¿no? Este personaje vinculado al verde, y ahorita también no podemos evitar que, recordar que hay una división ahorita entre Morena y el verde por el tema de las candidaturas, hay un pleito electoral ahí. Este, y bueno, pues Manuel Velasco es ahorita el gobernador del Senado, parte también está negociando. Entonces podría también ser parte de lo mismo, por así decirlo, todo este rollo. No lo sé, pero bueno, vamos a ver que con continuidad Pío, bueno, ya se convirtió, lo quiera o lo tenga o no claro, pues en un personaje de polémica durante todo el sexenio, porque le van a seguir dando como piñata, ¿no? Así que si no le gusta, pues que le vaya gustando o le vaya buscando una concha, porque le van a seguir dando toda la derecha, pues los próximos cuatro. Así como Vardes, Mauricio, ya se convirtió. ¿Cómo lo chapucearon, Mauricio? Ya nos convertimos en piñata. Sí, sí, no lo van a soltar. Es ya una bandera de la oposición, es de lo poco que tienen, que sienten, que pueden utilizar para desinformar. Es el hermano del presidente, por eso Calderón hoy está metido en esto, por eso hoy la campaña en redes está muy fuerte y así ha estado y ya es parte de la rotación, porque tienen como que una rotación de temas, Nacho. Cada cuatro o cinco días van cambiando y van siendo los mismos temas. Cuando no tienen nada nuevo que decir, vuelven a sacar lo mismo. Sacan a la esposa del presidente, sacan a Pío, sacan también lo de la pandemia. O sea, tienen la rotación ahí y pues ya es parte, como dices tú, de este esquema de la oposición. Bueno, también de los otros temas que son parte de la rotación, que es la caída económica, Nacho. Hoy hay una muy buena noticia que se confirma, si bien ya se había dado una cifra anticipada, hoy se confirma que la reactivación económica, pues es una verdadera reactivación económica. Se reporta que México creció 12%, 12.1% en el tercer trimestre de este año y que, bueno, obviamente esto compensa la gran caída de los meses anteriores. Sin embargo, esto rompe con lo que se venía señalando por parte de los expertos que hablaban de que México no se iba a poder recuperar. De que México se iba a hundir mucho más que lo que se hundió, porque a todos los países nos pegó. Sí, sí, México se afectó bastante. Pero finalmente también se manejó bien y la recuperación ahí está, Nacho. 12%, que es una cifra que es increíble. Creo que la de Calderón cuando se recuperó en el tercer trimestre fue de 9%. O sea que ya también ahí ya le ganó. Mira, Mauricio, bueno, voy a convertir la pantalla porque también para que vean cómo es la recuperación en B. Debemos recordar que también lo señaló el presidente López Obrador. A ver, a ver, a ver, espérame. A ver, ahí está. También el mouse, Mauricio. No se deja. La computadora, el mouse. Problemas técnicos, problemas técnicos. Pero bueno, nos puedes hacer así como que con el dedito allí vamos viendo cómo es la gráfica. Sí, es que al final el presidente había señalado, ¿no? Desde que, incluso desde que estaba la pandemia, estaba arrancando fuerte. Y se veía que iba a venir, este, ahí está. ¿Ya se ve? A ver, ahí va, ahí está. Aléjale un poquito si puede, Nacho, porque está muy cerca. Ahí está lo importante, ¿no? Bueno. Pero este sí, para ver. En esta, la primera, se decía el presidente que lo que se veía venir, el que él preveía, es que iba a haber una recuperación en B, ¿no? Que iba a caer la economía, pero casi de inmediato iba a tener un rebote. Esa es la recuperación en B. Incluso, fíjate que esta, y aquí vemos cómo, por ejemplo, aquí venía realmente, bueno, en 2019 estaba cayendo un poco la economía, efectivamente, ¿no? Este, donde cayó menos, un 5%, y ya arrancando 2020, vemos la gran caída en este trimestre de menos 17%, pandemia, pandemia, y inmediatamente aquí ya vemos arriba un 12%, ¿no? Y vemos finalmente la B, que se registra en esta y todas las gráficas. Y aquí, incluso quiero decirte, Mauricio, que López Obrador le ganó al propio secretario de Hacienda, que le hacía el lado que iba a hacer una recuperación en Palomita, que iba a caer, pero después la recuperación iba a ser más gradual, por así decirlo, ¿no? Sí. Este, eso es lo que había dicho Arturo Herrera, el propio secretario de Hacienda. Y como vemos, no fue así. Como vemos, la recuperación fue precisamente en B. Y ahora, este, después de todos los peores pronósticos de la FMI, que México iba a caer como 15% en este, ya voy a dejar de compartir, y 15% en todo el PIB. La verdad es que la caída va a ser, yo creo que entre 4 o 5% al final del día. Este, porque, pues evidentemente hubo una contracción económica, no se puede negar. O sea, pero esta recuperación ha sido incluso muy superior a otras economías, que si accedieron a fondos del FMI, si accedieron a préstamos, se mega, ultra, endeudaron. Este, y su recuperación no fue así. O sea, las europeas, la propia estadounidense, no ha sido así la recuperación. Ahorita voy a buscar la recuperación. Ahí sí ha sido más como que, como diría, en Palomita. O sea, y no solo eso, también ha crecido, pero incluso se ha estancado, y después se ha empezado a decrecer un poco en algunas economías que accedieron a fondos del FMI. O sea, que ese también debe reconocerse, que esa recuperación fue sin ningún tipo de ayuda extranjera, uno, ni préstamos, ni salvar a los grandes corporativos. Entonces, al final, la estrategia económica, que fue, ¿qué? Darle dinero a los más pobres, que, bueno, la mayoría de los mexicanos, a través de, ¿cómo recordar de qué? Le adelantaron a los adultos mayores cuatro meses, y después otros cuatro meses más, sus apoyos. Les dieron un mundo, millones de microcréditos, también a muchos empresarios, que, por cierto, ya parece que fue a fondo perdido, porque no ha habido todavía una recuperación de eso, por lo que veo, y tampoco hay un interés de cobrarles. Y esto, y no pedir apoyo, porque lo bueno es que, como no pidieron, ojo, préstamos del FMI, todavía México no se comprometió a subir impuestos. Porque en todos estos países, después de pedir el apoyo del FMI, ahora tienen que subir impuestos. Y eso también es lo que está pegando mucho. Pero México no ha pasado así. Sí, esa es la gran diferencia, que todos los demás países, al igual que México, están en este proceso de reactivación, y podemos hacer este tipo de comparaciones. Y es importante esto que comentas, definitivamente los impuestos, porque esto permite que se mantenga la inversión, y se trabajó en el consumo. Regresamos a la parte inicial, con el tema de Best Buy, con esta reactivación del consumo, sale a decir Best Buy que no pueden vender, entonces no es problema del país. Es problema de la empresa, como lo decíamos, que no se pudo adaptar al mercado mexicano, y que tampoco pudo adaptar también sus promociones, precios, estrategias de pagos y demás. Algunas pudieron, Best Buy no pudo, pero el consumo sí, sí se hizo presente, sí creció la economía 12%, es realmente increíble la posición de México. Y obviamente el golpe ha sido fuerte, todavía hay que avanzar un poquito más para recuperarnos a la vieja normalidad, digamos yo así, pero también este crecimiento rompe todos los esquemas que estaban pronosticados antes. Así que son muy buenas noticias, pero esto ya no lo platican los expertos, porque obviamente no les conviene. Bueno, cerramos ya este tema económico, Nacho, y vamos.